No puedo hablar wey, almas M Déjale pica a la X wey Vamos en bola, todos en bola wey Es que, pinche revolver y nos quiebran a todos Quiero que sepan Pues llegamos, llegamos y nos bajamos A patín del diablo No, 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 a patín no wey Hasta donde podemos llegar y nos bajamos Ya esta ahí chiquito el circulo wey Nomás hay que ver donde esta el mar No andes despacio wey Acá esta toda la gasolina El gas, donde va Tranquilo wey Hay que buscarlo El tiene que venir aparte donde estamos nosotros No, entre los 5 le hacemos garra No nos puede chingar a los 5 wey Fuerte de counter no wey Frente del jeep, del jeep, ahi esta Bájense todos de la larga No se atraviesen Se bajó, se bajó, esta en la piedra, esta en la piedra Subate, subate, subate Vamos por el Subate, subate, subate Subate, subate Subate, subate Foto, foto Pónganse todos al lado de Miguel Todos al lado de Miguel No me puedo acomodar Ahí esta Ya los shortcitos Pinchero nada hace Que le ponemos a ir o solo se sale Abre, abre, abre El equipo completo contra el Hasta que no se murió el chisro Hasta que no se murió el chisro Hasta que no se murió el chisro Iba a lutear el aero Se va en el carro Y da pinches plechas imposibles Disparos hasta la verga wey He volvido para acá Si no puede Esta es la piedra de pinche Miguel quería reventar la piedra a la verga wey Ah, en primera persona es cuando si se podía No m-